¡Lápizito chino! Hoy nos vamos a dibujar con bolígrafo chino, gente Bolígrafo chino, un bolígrafo tricolor me parece que es Tres colores, verde, azul y rojo Hoy vamos a dibujar con esto No sé si ustedes lo pueden ver bien ahí Es un bolígrafo muy muy barato Creo que muchos de ustedes lo han tenido también en la mano Costó un euro y algo, un euro veinticinco Es decir que es muy muy barato Por ese precio tenemos tres colores Y hoy vamos a hacer un dibujito O al menos vamos a probar a hacer algo con esto Y aquí vamos a comenzar con el trabajo, gente Para comenzar, lo primero que hice fue la estructura Como casi siempre comienzo todos mis trabajos Estructurándolo bien todo con líneas bastante claras En esta ocasión voy a comenzar a hacer la estructura Con la tinta roja No solamente la estructura También una vez ya tenga la estructura hecha Voy a comenzar a dar toda la sombra O la mayoría de la sombra con la tinta roja Este va a ser el color base que vamos a tener También me enfoque bastante aquí en los ojos Quería darle un poco un toque de todos los colores Del verde, del azul También lo utilicé mucho para hacer la sombra más intensa Ya después tenía los ojos un poco planteados como yo quería Comencé a dar un poco más de base con la tinta roja A buscar las otras partes de la cara como la boca por ejemplo Así poco a poco fui conformando todo el retrato Le di todas las sombras con rojo Y luego comencé a trabajarlo con el azul y el verde Ya el verde sí le fue dando un efecto bastante lindo Y el azul por supuesto le resaltó toda la sombra que tenía el retrato También quise jugar un poco con el azul en el pelo Jugando un poco ahí con los tonos del azul Para así darle como más armonía al retrato Darle otros colores, otro ambiente Y el resultado por supuesto me encantó muchísimo Es bastante tedioso este tipo de trabajo Porque hay que hacer muchísimas líneas Pero ustedes pueden ver aquí como se ve al final Un resultado lindísimo y diferente A lo que normalmente estamos acostumbrados a ver aquí en el canal Hey gente espero que les haya gustado el video Espero que les haya gustado el dibujo Para mi quedó bastante lindo Fue un experimento realmente Tres colores solamente Ahí mezclando Lo que sí les digo no Que pasé muchísimo trabajo Llevo un tremendo rato aquí dibujando Por la cantidad de líneas que tuve que hacer Para este dibujo Pero al final quedó Ahí ustedes me dejan en los comentarios Si les gustó este tipo de dibujo Yo me despido Si eres nuevo por aquí Te pido de favor que te suscribas Algo muy importante Comparte este video con tus amistades Así ayuda al crecimiento del canal Así que ya tú sabes Regálame un like Comparte el video con tus amistades Vive con arte Que es la mejor manera de vivir Y nos vemos aquí en el próximo video Chao chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!